Hola, hoy vamos a ver cómo establecer reconocimiento facial en Realme Narzo 50 y Prime. Entramos en ajustes, buscamos la pestaña seguridad y entramos en desbloqueo facial. Confirmamos con el patrón que somos nosotros, pulsamos al más, aceptamos, empezamos y ya. En este momento tenemos que poner la cara antes del dispositivo para que la cámara pueda escanear toda la cara. Después pulsamos al listo hecho a guardar y todo va a funcionar, pero ¿cómo? Te explico. Volvemos, bloqueamos. Si alguien quiere desbloquear el teléfono con el uso de la cara, la cara ya registrada, tenemos que despertar la pantalla. Lo podemos hacer en varios modos, por ejemplo, pulsando al botón de encendido. En este momento se despierta la pantalla, se despierta la cámara, se despierta todo, pero no se desbloquea. La cámara empieza a escanear todo lo que está alrededor, incluso la cara. Si va a encontrar la cara registrada, va a desbloquear el dispositivo. También existen otros modos de despertar la pantalla, pero los vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Por ahora, muchísimas gracias por ver este vídeo.